Un 600 negocios verdes de todo el territorio nacional, de todos los rincones, traídos por las corporaciones, con el apoyo a la gobernación que nos facilitó la plazoleta San Francisco, todo de manera gratuita. Aquí a ningún emprendedor se le cobró ni la avenida, ni la estadía, ni estar en un stand. Es totalmente gratuito porque sabemos que estos negocios verdes son de emprendedores, de madres, cabecas de hogar, de comunidades negras, comunidades indígenas, de gente muy humilde que con mucho esfuerzo protege los recursos naturales pero al mismo tiempo produce. Pero no solo en el negocio verde, vamos a tener cocina tradicional de todo el Pacífico, de toda la Amazonía, del Caribe, de todos los rincones del país. Moda sostenible, eventos académicos, eventos culturales. Esto aquí va a ser una fiesta totalmente gratis. No necesita nada sino venir y disfrutar con toda su familia. Esta es la verdadera COP de la gente. Bueno, también hablemos de esos retos que se tienen durante la COP16 en materia de biodiversidad y para nuestro territorio colombiano. Mira, nosotros tenemos un reto fundamental. El primero de ellos es que el mundo se dé cuenta que proteger los recursos naturales de Colombia es proteger los recursos naturales del mundo. No por nada tenemos el 10% de la biodiversidad del planeta, no por nada tenemos el 50% de los páramos. Por poner un pequeño ejemplo de todo lo que tenemos. Pero también es fundamental que lo que se acuerda en la COP baje a las regiones. Porque si no baja a las regiones y no se ve realmente en el territorio lo que se acuerda en una cumbre, pues no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que esos dos ejercicios son fundamentales y es lo principal que tenemos que dejar ahora, que está la COP en nuestro territorio y más aún que la Secretaría Técnica queda en manos de Colombia. Es decir, terminada la COP, lo que esperaría yo es que inicien los talleres, las reuniones ya en territorio para la implementación de los acuerdos y hagamos todos los recursos y mecanismos que se tenga a la mano junto en el Sistema Nacional Ambiental para hacer una realidad de esos acuerdos.